Bueno, entonces vamos a No veo dónde es que se comparte Ah, ya, 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 ya Listo, ahí ya ven mi pantalla Sí, puede ponerla en modo presentación Perfecto Ok, un cordial saludo a todos los participantes de este importante congreso agradeciéndole a los organizadores la invitación a participar de él Creemos que es muy importante el tema de la vinculación de la sociedad a la ciencia y más en momentos de pandemia como el que ustedes están viviendo y el tema interdisciplinario que nos permita como afrontar estos problemas sociales de una manera más objetiva sobre todo con mayor impacto Frente a este tema nosotros desarrollamos un proceso de investigación con el grupo que ustedes ven ahí en la presentación con las doctoras Angelina Gaitán María Fernanda Alfonso Manuel Guillermo López María Camila Partos María Paula Chavarría que son parte de nuestro grupo de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa en Villavicencio la pregunta que nos hicimos fue básicamente ¿cuál sería la disposición de los adolescentes a recibir vacunas para el COVID-19 en Villavicencio? y esta pregunta surgió a raíz de de la experiencia con la pandemia como ustedes saben pues tuvo una rápida expansión en todo el mundo y empezó a afectar especialmente poblaciones de mayor edad a los adultos mayores y a las poblaciones que tenían comorbilidades como hipertensión o diabetes pero también empezó a afectar a las clases medias y bajas de la población y a las personas que tenían menores recursos entre otras razones porque se ve también aquí un diferencial por nivel educativo y por nivel de ingresos y eso se ha visto también en la mortalidad y en la hospitalización para COVID-19 dentro de esto pues vino un rápido desarrollo de las vacunas gracias a plataformas que ya se estaban innovando como el ARN mensajero que habían sido producto de investigaciones previas con el SARS que tuvimos hace unos dos años y con el H1N1 gracias a tener esas plataformas previas porque se pudo desarrollar una rápida vacuna para el SARS-CoV-2 y por eso digamos el desarrollo rápido de esas vacunas fue el que generó una cantidad de mitos y de resistencia frente a las vacunas pues a muchas personas no les cabía en la cabeza que se pudieran desarrollar vacunas con la velocidad con que se desarrollaron durante esta pandemia se empezó a vacunar en todo el mundo con unas condiciones de desigualdad muy importantes donde los países en desarrollo tenían mayor acceso a las vacunas y por tanto pues ellos lograron coberturas vacunas mucho más rápido que las demás países como los países en vías de desarrollo y pues obviamente con unos regresargos muy importantes como el que estamos viendo ahora en África en donde precisamente acaba de surgir la nueva variante Omicron en este momento en África ni siquiera el 30% de la población vacunada en Latinoamérica ya estamos por arriba del 70% en casi todos los países pero en los países del primer mundo ya ellos están con coberturas vacunales por arriba del 95% así que estas diferenciales hacen que en los sitios en donde no se haya podido tener coberturas sutiles de vacunación pues la posibilidad de que se desarrollen nuevas variantes sea muy importante entonces se empezó a vacunar primero a los de mayor riesgo que eran las poblaciones por arriba de los 65 años y después se empezó a bajar grupos de edad y para el caso de Colombia nosotros empezamos a vacunar a adolescentes hace menos de mes y medio y nosotros desarrollamos la investigación precisamente en esos días en donde todavía no había empezado sino en algunos grupos etarios la vacunación nos hicimos muchas preguntas sobre los gritos y los rumores que se manejan frente a la enfermedad y frente a las vacunas y finalmente sobre todo el tema de la resistencia a la vacunación los grupos antivacunas que han tenido un gran peso sobre todo en Europa y precisamente estos grupos antivacunas digamos y sus seguidores son los que se están viendo afectados hoy día en Europa por no estar vacunados en especial por las nuevas variantes en este caso sobre todo los aplicantes por Delta porque Omicron pues es muy reciente y todavía no tenemos mucha información ante esto pues nos hicimos esa pregunta y empezamos a desarrollar nuestro proyecto de investigación con el fin de poder generar como mayor conocimiento para mejorar las estrategias de vacunación en Colombia entonces el objetivo fue caracterizar la aceptabilidad y la distribución de los adolescentes a la aplicación de la vacuna COVID en vía licencia describir los factores que determinan la disposición y la aceptabilidad de la aplicación de la vacuna explicar los imaginarios y barreras percibidas para la aplicación de la vacuna y aportar conocimientos sobre los factores asociados a la aceptabilidad de las vacunas en población adolescente a fin de mejorar las coberturas y las estrategias de vacunación en este grupo poblacional se hizo un estudio de corte transversal con concorrente analítico en población adolescente de 14 a 19 años en Viralicencio departamento del Meta Colombia los criterios de inclusión fueron pues ser adolescente con 14 o más años firmar con seguimiento informado contestar la encuesta con más del 80% de las respuestas y los criterios de exclusión fue no tener 14 años y no tener capacidad cognitiva o motriz para diligenciar la encuesta o estar en gestación se aplicó una encuesta con variables sociodemográficas variables de disposición a vacunarse variables de experiencia con la enfermedad y de conocimiento sobre la misma entonces hicimos un estudio observacional descriptivo de corte transversal con abordaje cuantitativo en una muestra de las 10 comunas de Villavicencio que es como se tiene la división política administrativa de nuestra ciudad se diseñó una prueba piloto con el 2% de la muestra para final de instrumento se digitaron las encuestas en Excel y luego se analizaron en Estata 2 algunas de ellas también se aplicaron online y se hizo análisis descriptivo univariado evaluando las frecuencias en las cualitativas y mediante la estimación de las medidas de dispersión y de frecuencias se evaluaron con chip agrada del 95% y tuvimos aval del comité de ética de investigación de acuerdo a la norma colombiana en la resolución 84-30-93 y de la comité de ética de la Universidad Operativa de Colombia muy buenas tardes mi nombre es Angie Gaitán el día de hoy vamos a hablar sobre las variables sociodemográficas entonces con respecto a la variable edad vemos que de todas las personas impuestadas un 6.9% de estas personas tenían menos de 14 años un 76.2% tenía entre 15 y 17 años y un 16.9% tenían entre 18 y 19 años con respecto a esto y al sexo vemos que eran más o sea fueron más las mujeres impuestadas en comparación con los hombres las mujeres con un 54.83% y los hombres con un porcentaje de 44.83% está la variable de estado civil y como se esperó en esta variable la mayoría eran solteros con un 97.59% la siguiente era unión libre en el cual hubo un 1.72% y casado con un 0.69% con respecto al estrato de la vivienda vemos que el estrato 3 y el estrato 2 era lo que más predominó el estrato 3 con un 48.62% y el estrato 2 con un 22.76% donde hubo como un mínimo personas con estrato fue en el estrato 5 con un 3.79% y con respecto a las comunas donde viven tomamos como referencia las 10 comunas y vemos que las comunas donde la mayoría donde más personas se encuestaron fuera la comuna 5 y la comuna 4 la comuna 5 con un 23.05% y la comuna 4 con un 17.13% tener en cuenta que las comunas menos encuestadas fueron las 8 las 9 y las 10 con un 5.3% hola buenas tardes continuando con variables tenemos el nivel de ingresos mensuales por familia en el cual destaca principalmente con un promedio de 45.52% de 1 a 3 millones en dólares serían de 250 a 250 a 750 dólares y siguiéndole tenemos un promedio de 36.21% que serían menos de un millón que serían menos de 250 dólares que hablaríamos aquí en Colombia como el salario mínimo que manejan siguiendo con el nivel educativo y el abandono de estudios en pandemias entre los encuestados el nivel educativo mayor el promedio 90% eran de colegio básica media aquí conocido en Colombia como bachillerato y un 10% del resto de universitarios dentro de estos encuestados y su nivel educativo tenemos que un 83.1% no abandonó sus estudios o trabajo durante la pandemia en cambio un 16.9% si abandonó sus estudios y también trabajo por la pandemia hablando del régimen de afiliación tenemos aquí como una comparación entre el régimen contributivo subsidiado especial en cuanto al régimen contributivo con un 47% y un régimen subsidiado con un 45% hay una diferencia del 2% entre esos dos regímenes y pues ya destacando por último un 8% el cual los encuestados pertenecen al régimen especial listo bueno hola buenas tardes mi nombre es Manuel Guillermo López Belandia y continuando con la exposición la siguiente pregunta es ha tenido COVID en donde la respuesta que tuvo un mayor porcentaje fue no con un 46.9% después seguimos con el sí con un 23.45% continuamos con un pudo haberlo tenido pero no me tomé la prueba de un 16% que es algo preocupante que muchas personas pensaban y nunca decidieron tomarse la prueba de un 7.6% no la ha tenido y no se ha hecho prueba y por último un 6.21% que realmente no se ha dado seguimos seguimos con ¿cree usted que si presentó COVID su riesgo de que la enfermedad sea grave o que muera? tenemos que es una cifra alarmante que muchas personas creen que es un riesgo moderado casi un 31% pero aún así el riesgo de que sea grave o muera predomina el bajo por un 63% y un alto de un 6% bueno presenta algunos de estos eventos en salud he aquí las respuestas ninguna con 233 pero es alarmante los datos como el sobrepeso que representa un número de respuestas de 19 que oscila el porcentaje entre el 6.5% algo también que nos encontramos que nos llamó la atención fue el hecho de que muchos pacientes presentaron asma aquí en Colombia en donde el número de respuesta era de 14 y osciló en un porcentaje de 4.8% seguido de otras con un 3% obesidad con un 1.7% azúcar elevada en sangre que tratamos de hacer la respuesta un poco más fácil para representar la diabetes con un 1% enfermedad renal con el 0.69% enfermedad cardíaca con el 0.69% estado de embarazo con el 0.3% que es uno de los criterios de exclusión y presionado bueno recibir una vacuna COVID es tenemos que la respuesta que más a nivel de importancia tuvo fue es muy importante con un 40% un no lo sé con un 7,1% realmente importante es decir que la gente si ve de buena manera vacunarse con un 47% y un realmente no importante con 2 sin importancia 2% y así sucesivamente se vacunaría contra COVID la respuesta es muy alentadora con un sí con un 80,75% y un no con un 6,5% sin embargo hay que tener precaución porque lo estoy pensando en el de 12% y sumado con el no podría llegar hasta un porcentaje del 20% ¿cuál es su disposición frente a recibir la vacuna contra COVID? entonces muy interesado 135 hacia un porcentaje del 46% bastante interesado por el 14 neutral de un 28% en contra del 1,7 no se del 3 y poco interesado del 6 llama la atención el estado neutral en donde podríamos hacer énfasis en la promoción y prevención de la vacuna y el riesgo de las morbimortalidades a futuro si la vacuna estuviera hoy disponible cerca de su casa ¿usted qué haría? entonces la respuesta que más marcó fue iría inmediatamente vacunarme con un 48% seguido de me vacunaría cuando tuviera tiempo entonces de ahí valga la redundancia de la importancia de la vacunación esperaría un poco más para decidir 6,8% dejaría hasta último momento un 1,7 no sabe un 9,2 y nunca iría un 2,7% y por último en mi parte ¿cuál es su disposición frente a recibir la vacunación contra el COVID? no opina un 28% no les interesa un 46% están de acuerdo un 1,7 y en desacuerdo un 14% los dejo con mi compañero bueno muy buenas tardes mi nombre es Camila aparte entonces continuando con el estudio de las de las preguntas y las variables que se tuvieron en cuenta en cuanto a si familiares o amigos estuvieran pensando en vacunarse contra el COVID ¿qué harían? podemos evidenciar que la mayoría que casi la mitad casi la mitad de la población encuestada contestaron que los motivarían lo que equivale un 40,5% el 30,2% los animaría fuertemente y podemos evidenciar que el 21,99% no diría ni haría nada al respecto y un 4,8% no sabe qué decisión tomar o qué decir a sus familiares en cuanto a la pregunta de si se ha vacunado contra el COVID o no podemos evidenciar que la mayoría de la población a la cual puede dirigir a la encuesta contestaron que no 191 personas contestaron que no y 100 personas contestaron que sí se han vacunado continuando con la pregunta de si la respuesta anterior fue no o sea que no ha recibido la vacuna contra el COVID-19 y de si piensa vacunarse podemos evidenciar que el 86% está de acuerdo en vacunarse y muy y 13 el 13,6% no no piensa vacunarse en cuanto a la pregunta de si los familiares han presentado COVID podemos evidenciar que el 68,4% de los familiares de las personas encuestadas contestaron que sí y el 31,5% no han presentado COVID bueno entonces ya los dejo con mi compañero bueno buenas tardes mi nombre es María Fernanda Alfonso y bueno vamos a entrar en el tema de mitos ante el COVID-19 como nos comentaba el doctor recogimos algunos mitos muy frecuentes o muy escuchados en Colombia especialmente en nuestra ciudad en Villavicencio y ante esto revisamos primeramente preguntamos si realmente las personas creen en el COVID-19 porque puede ser que piensen en vacunarse pero no se sabe si realmente lo creen entonces respecto a esa pregunta el 95,52% nos dijo que sí creían en el COVID-19 y solamente un 13% unas 13 personas nos dijeron que no creían bueno uno de los mitos más más escuchados es decir la vacuna o el COVID fue creado para ganar dinero o hacer política ¿sí? en el cual solamente el 64,14% nos respondió que no que no creen que esta fue creada para dichos motivos frente a si esta es capaz o puede causar la esterilización o afectar la fecundidad en especial en la mujer nos respondió el 92,76% que no lo cree ante si esta podría tener algún tipo de tecnología o como también lo han llamado tipo de chip que podía afectar la salud o el bienestar de la persona el 87,24% nos dijo que no creían en este mito pero un 12,76% nos respondió que sí frente frente a algunas situaciones o enfermedades que nos podrían causar la vacuna después de aplicarnos nos respondieron que podían causar enfermedades cardíacas en un 5% enfermedades ante la coagulación de sangre un 5% alteraciones menstruales o de la fertilidad un 2% y enfermedades neurológicas en un 2% 8% de la población cree que puede causarle todas las enfermedades que nombramos y el 78% cree que ninguna de estas igualmente preguntamos cómo creen ellos que impactaría la vacuna frente a la muerte en algunos meses o años y el 83,79% nos respondió que no finalmente si preguntamos que la vacuna post vacunación podrían enfermarse por COVID-19 el 62% nos respondió que no que sí podrían enfermarse luego de la vacunación pero un 38% cree que no se enfermaría después de vacunarse ante la medida preguntamos igualmente si las personas creían que pueden dejar de cuidarse con métodos como el tapabocas o el distanciamiento el 85,17% nos respondió que no deberían dejarse de cuidar pero un 14,82% nos respondió que sí o sea que ellos creen que realmente son inmunes con la vacuna y ya para finalizar preguntamos igualmente si las personas creían que necesitarían más dosis para poder estar protegidos o totalmente inmunes ante las cuales el 30,34% nos respondió que sí creen que necesitan más dosis para ser inmunes y el 69,65% nos respondió que no muchas gracias bueno como ustedes acaban de ver los resultados de nuestro estudio nos muestran que evidentemente sí ha habido un gran impacto en la desinformación a través de los mitos y rumores frente a la enfermedad esto no es un hallazgo solamente colombiano es un hallazgo que ya se había encontrado en Estados Unidos sobre todo en las regiones del norte de Estados Unidos en estudios previos se había visto también en Israel que como ustedes lo saben fue uno de los países que mayor cobertura de vacunación logró más rápido y también lo habíamos observado en estudios chilenos en donde en especial con poblaciones jóvenes y adolescentes encontraban una importante resistencia a la vacunación como producto de los mitos y rumores Colombia no es la excepción y en nuestro grupo poblacional estudiado llama mucho la atención porque son digamos esta población de las que más utilizan las redes sociales Instagram Facebook Whatsapp ahora TikTok de tal suerte que la difusión de estos mitos y rumores es mucho más rápida mucho más digamos impactante para este grupo poblacional y más aún cuando digamos su madurez tanto psicológica como afectiva pues puede hacer que ellos tengan una mayor probabilidad de que crean estos mitos y rumores mucho más fácil en promedio encontramos una un 15% de personas que no están dispuestas a vacunarse que no creen que el COVID exista y que creen en general en los mitos y rumores frente a la vacunación en Colombia y en el caso de Villavisecho nosotros empezamos el esquema de vacunación en adolescentes hace 22 días y apenas hemos logrado un 36% de coberturas vacunales en este grupo poblacional por lo cual los resultados de este estudio ya se están difundiendo sobre todo a nivel municipal a fin de que podamos desarrollar estrategias tanto de trabajo social como de comunicación como de salud pública para que podamos lograr un impacto mucho más importante en la vacunación en este grupo poblacional y que también este impacto tenga digamos resonancia para los demás grupos poblacionales en especial para los niños que ya empezamos a vacunar de 3 a 11 años y para algunas personas adultas jóvenes del grupo por debajo de los 30 años que todavía se resisten a vacunarse entonces es un llamado como a la acción interdisciplinaria transdisciplinar es un compromiso social y es un compromiso también que va por fuera del sector salud aunque pues es básicamente su responsabilidad pero tiene que ver mucho la parte de comunicaciones en la forma en que enviamos el mensaje no es lo mismo enviar un mensaje para una población adulta mayor que para una población adolescente hay que hablar en idiomas distintos hay que utilizar entornos y contextos que ellos puedan identificar más fácil y por tanto esto pueda facilitar la adherencia a la vacunación y la resistencia a estos procesos también hay que tener un enfoque de salud familiar y comunitaria por cuanto los niños y adolescentes también pueden ser vehículo de educación positiva hacia el autocuidado llama mucho la atención lo que escuchábamos anteriormente de que hay un 15% de personas que todavía creen que si se vacunan ya no necesitan autocuidado ni mascarillas ni aislamiento social creo que en eso tenemos que trabajar mucho porque ya estamos viendo en todo el mundo la tentación de que una vez vacunados inclusive con las dosis de refuerzo hay que quitarse las mascarillas en cualquier circunstancia y eso lo único que va a hacer es aumentar los riesgos las nuevas variantes pues hay que mirar qué va a pasar con ellas frente a las vacunas no hemos evaluado todavía Omicron sobre si afectó o no la efectividad de las vacunas pero si sabemos que Delta si las disminuyó en un porcentaje importante que osciló entre el 20 y el 35% así que creo que estamos haciendo un aporte importante al conocimiento frente a este grupo de edad y creo que esta vinculación con esos grupos que a veces eran como invisibilizados como los adolescentes a los que creíamos que no les daba nada que no les pasaba nada que en el sector salud casi que no teníamos ningún programa para ellos pues es muy importante ahora que los tengamos en cuenta como un grupo valioso y que es susceptible de enfermarse también de las cosas más usuales les agradecemos mucho su atención y pues estamos abiertos a sus preguntas un saludo de la gente que nos han